¡Gol! 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 Tendrá que llevar carga importante en ese partido acerca de las jugadas de peligro. Saque de meta viene Velázquez, intenta por lo largo, sin embargo el Hall a Garde y el 19 a Naya, así para Karzaf. A su gente les digo similar, porque el equipo de escorpiones con Bárcenas en el arco número 62 y 57 es de la Rosa. ¡Ah! Son del turno de las 7, bueno, eso es también un aspecto importante. Precisamente aún así un grupo limpio termina haciendo saque de meta y pues sí, parece que así nos vamos a ir en este fin del primer lapso. ¡Nos vamos con esta pelota! ¡No me ayudes compadre! Viene desde el sector de la derecha y después el cambio que termina siendo totalmente desastroso. Karzaf sin idea en este pase por arriba que quería tirar. Viene después la bola con Edson. Ya se le nota un poquito cansado a escorpiones en el recorre. Después el Holborn sale, se lanzó de la tercera cuerda y va compitiendo ahí desde el fondo área. Después el pase terminaba haciendo con Andrés. Ahí peina y trata de aguantar todavía la bola a Andrés. Le terminan sentenciando este saque de meta. Un manotazo de lo que se quejaba precisamente. Y vendrá este trazo hacia el ataque. Peralta no alcanza. También... Peralta que... Que apenas que lo estoy viendo, sí está. Estaba metiendo Serrano Escalante casi le lee la jugada. Después tiene esta banda de la derecha totalmente habilitada para la velocidad. Arias trata de meter un centro desde aquel lugar. ¡Suscríbete al canal!